...tomás el grande, se mueve la ambulancia, esto es señal de que están listos, arrancan los participantes en el clásico Sprinters, temporada oficial del año 2013, disparado en punta, Tomás el grande, ya toma la delantera, saca 4, 5, 6 largos, en el segundo del montón, hacia el tercero viene corriendo Steelers, en el cuarto Rey Ángel, en el quinto Mayekat, se quedó Chantuz, en el último lugar, del primero al último, hay unos 9 cuerpos, 23 segundos y 3 quintos, el primer cuarto de milla, Tomás el grande al frente con 3 cuerpos, en el segundo del montón, hacia el tercero viene Steelers, en el cuarto Rey Ángel, a la par de este viene Mayekat por el lado exterior y por el lado interior se viene metiendo Chantuz, es el clásico Sprinters, temporada oficial del año 2013, en la recta decisiva, domina Tomás el grande, en el segundo del montón, que avanza con mucha fuerza, del montón, en busca de Tomás el grande, en los 200 finales, del montón, por el lado exterior, Tomás el grande por dentro, del montón, del montón, inmenso, en el clásico Sprinters, va a ganar del montón, ganó del montón, número 3, en el segundo Tomás el grande, en el tercero Chantuz, en el cuarto Steelers, penúltimo Rey Ángel, último lugar para Mayekat, victoria de manera contundente, en el clásico Sprinters, para del montón.